¡Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro! Y desde ese mismo día no sabes cuándo te quiero Y desde ese mismo día no sabes cuándo te quiero Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido ¡Ay cuánta pena sentí! Y me ha dado un dolorcito ¡Ay cuánta pena sentí! Y me ha dado un dolorcito en mi pecho Por eso te digo negra, no me jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no me jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no me jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no me jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito No me la hagas tan difícil, no me hagas sentir tan mal Si este corazoncito es solo tu propiedad Si este corazoncito es solo tu propiedad Al baile con mis amigos le pedí y me acompañara Y como siempre me dijo, ahora estoy muy cansada Al otro día volví Le propuse algo distinto, pero me tomó la cara Y tuve que irme muy solito Por eso te digo negra, no me jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no me jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Gracias.